¡Vive! 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 Saludos desde el estadio de Somos, donde el Real Mallorca ha conseguido una importantísima victoria ante el Sporting de Gijón por dos goles a uno. Han sido dos goles anotados, uno de ellos en la primera parte, el de Budimir. El Sporting ha conseguido empatar gracias a Djordjevic, pero la locura se ha desatado en el minuto 95 de partido, cuando Alex López, que ha salido precisamente desde el mismo banquillo donde estaban los jugadores del Real Mallorca, ha conseguido, repito, en el minuto 95, un gol importantísimo para las aspiraciones del Real Mallorca de mantenerse en lo alto, en la cima, en esa posición de privilegio de playoff, pero además ha conseguido también algo muy importante, que es meter presión a ese tercero y a ese segundo clasificado, que saben perfectamente que no se pueden, en este caso, relajar, porque el Mallorca sigue ahí muy de cerca. Se ha vivido una locura absoluta en el estadio, en ese minuto prácticamente 95, cuando Alex López ha rematado esa acción que ha valido el segundo gol mallorquinista. A partir de ahora, evidentemente, a pensar ya en el Nastic, pero ojo, porque este Mallorca manda un mensaje muy claro a todos los equipos que están en el vagón de cabeza. Nadie se puede relajar con el Mallorca detrás pisando los talones. El equipo de Vicente Moreno tiene todavía partidos compromisos importantes, tanto fuera como dentro, el Nastic sin ir más lejos, también aquí en el estadio de Somos tiene que venir un rival directo, como es el Granada, hay que visitar precisamente también al conjunto deportivo de La Coruña, en definitiva, es un calendario todavía complicado, pero el equipo mallorquinista está en una racha francamente envidiable. Además, la afición se está enganchando de nuevo al proyecto. Más de 11.000 espectadores estaban en las gradas del estadio y al final, el grito, unánime, común, ¡sí se puede! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias!